Rojo, 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 porque lo que viene en este momento es maravilloso. Muchachos, prepárense porque ustedes saben muy bien, mis amores, que hace unos días hubo un rollo con unos humoristas. Sí, rollo. Rollo no, problema. Pleque, pleque. Ok, pleque, pleque. Ajá. Cógeme el pie. Cógeme el pie, todo lo que quieran. Pero para eso yo tengo a mi querido, intenso, amoroso, Carlos Giraldo. Explícanos esto, mi amor. A ver, lo que pasa es que hace unos días hubo una de estas noches de comedia en donde se presentan varios comediantes o humoristas haciendo su rutina. Ajá. Dentro de ese grupo estaba una mujer que se llama Carolina Navas, pero también estaba Diego Mateo. La de la tía. Sí, la de la tía. Exactamente, los dos muy conocidos, él de pronto con una trayectoria más larga, de pronto en medios de comunicación y demás, y ella ya había terminado su rutina, estaba dentro del público, él está haciendo su rutina, y de pronto en un momento determinado, que se está ahí como despidiendo, le hace una pregunta a la gente. Ajá. Ay, bueno, aquí quién de pronto es, tiene mamá, es universitaria, en fin. Pero el cuento es que la gente la señala a ella dentro del público y él se despacha en contra de ella, al parecer tratando de ser divertido, y la cosa, o sea, iba a ser una grasa y le salió una mueca. Mi amor, mejor dicho, para que entendamos esto y ustedes, mi amor, queden claros, miren lo que pasó, vean lo que él dijo, lo que él dijo. ¿Qué? Ni estudió, ni tiene hijos. ¿Qué? 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 El cuento es que esto se ha prestado para todo, mi querido Vargas, porque si hay un límite o no en el humor. Exacto. ¿Hay un límite o no en el humor, Mari Méndez? Yo no puedo hablar de una manera objetiva, porque para mí no los hay y no los debería haber. Estoy muy acostumbrada a ver humor muy sarcástico, muy, y voy a usar la palabra, plebe, pasada, etcétera, etcétera. Y para mí es un humor negro fantástico, entonces yo me siento impedida. Pero vamos a ver de boca de sus protagonistas exactamente cómo lo ven ellos. Él hace su show, que estaba improvisando con la gente, la gente lo amaba en su lenguaje, empezó a improvisar con la gente, y ya al momento de casi finalizar su rutina, dice, hay gente con hijos en la universidad, hay mujeres, porque preguntó realmente eso. La gente dijo, la abogada, la abogada. Entonces yo me quedé mirando como, ¿qué vas a decir de mí? O sorpresa cuando empieza a decir todo lo que los medios conocieron. Los comediantes, pues, lo que pasa es que somos muy agudos y nosotros tenemos por principio es que, pues a nosotros no nos ofende nada, ¿no? Entonces es como un principio que tenemos, podemos hablar de cualquier cosa y pues obviamente al afectado, pues se va a sentir vulnerado. En este caso, me ocurrió a mí que sencillamente alguien se sintió ofendido con toda la razón y pues no valía más que una disculpa. Justamente un combate de comediante a comediante en el cual a través de las técnicas de comedia en vivo, de pie, frente a un público, se lanzan, pues, ataques, pero tiene que lograr la risa y claro que se puede meter con cosas, claro que se puede ridiculizar al otro porque pues somos comediantes, pero acudir a los improperios que él lanzó en mi contra, pues no, no es de un comediante con altura. Debo decir es que no tengo justificación, no hay justificación y además no había tomado, no estaba tomado, no tomo, empezando por ahí. No me drogo, no puedo decir que estaba con un efecto, no, no, no consumo drogas, no consumo drogas fuertes, pesadas, estas cosas no lo hago. Entonces, pues, simplemente sucedió. Carolina en sus redes contó lo que sucedió con Diego, recibió apoyo, pero también muchas críticas. De hecho, parte de las reacciones fueron usted debería tener cuero de comediante y aguantarse esto porque usted es comediante y entró a este mundo y si no le gusta, pues váyase, eso no es humor negro, ¿sí? Decir las palabras más fáciles que durante años han servido como ofensa, ¿sí? Que se meten con la dignidad de la mujer y que me lo dijo en una frase, me la dijo, sí, más de cinco veces, cosas supremamente... dañinas, ¿sí? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa acá? Es que ahí sí puedes... Pero un momento, un momento, por favor, vamos a ponerle orden a esta vaina, yo voy a ser el moderador, Marimenda, si no me mire con los ojos de Sigi, mi amor, como de ternura, mi vida, pero son por las pestañas postizas, mi amor. ¿Tú vas a ser el moderador? ¡Yo voy a ser el moderador! ¡Cálculame! Mi amor, comenzamos con Frank Solano, es que están divididas las opiniones, mi amor. Frank Solano, dime una vez qué piensas tú de esto, mi amor. Pienso que cuando se llega a la ofensa, al ataque y a la vulgaridad es porque no hay creatividad y no hay humor. ¡Cú! Es el lugar de la orilla. ¡Oh, Marga! Sí, mi amor, 1-0, mi amor. Marimenda, ¿tú qué opinas, mi amor, con ese enario para rezar todos los pecados y eso que cuando viene de un humorista a otro humorista bajo ese escenario, todo es completamente válido. Espera que me enredó el anillo en la peluca, espérate. ¿Vos sabías que ahora ya usabas anillos? Invisible, gorda. Mi peluca. Como la actitud de la otra porque no estaban los dos en un escenario en una batalla. Entonces, ahí de pronto puede uno pensar que ya no había tenido un buen día y reaccionó de esa forma, pero soy un convencido de que Diego es un hombre con una gran experiencia que sabía lo que estaba así. Suéltame la palabra, devuélvamela. Téngala usted, mi amor, que ahí no la sueltas. Es tu turno, mi amor. Gracias, y de aquí no se me va. Yo creo que cuando uno está acostumbrado a hacer humor, tiene humor negro. Si uno es humorista es porque lo sabe hacer, esa es como su esencia, tiene que aguantar lo que le digan. En redes, en persona, por teléfono y por donde sea. El humor negro tiene un doble sentido, pero no tiene que ser vulgar ni atacar de frente a una persona que está ahí, que no está en el escenario en una batalla. Ahí ya se habrá bajado. Ya ella se habrá bajado. Es eso, es eso. Pero yo también he visto esas peleas de, bueno, que no lo digo como peleas, sino esas batallas de humor, esas batallas de humor, donde no está la otra persona arriba. O sea, es normal que lo que pasa. ¿Cómo se llama esa batalla? Se llama Rose. Se llama Rose, esa batalla son los enfrentamientos entre humorista y humorista. Vean, muchachos, voy a hablar de una opinión. Espérate, rubia, que no he dado mi opinión. Aquí voy, ¿qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? A veces los humoristas tienen rabia y tapa su rabia allá arriba en la tarima, se vengan y dicen, ay, no toleran las cosas que uno dice. Me, me, me. No se podría. Yo le escribió a ella después, ay, te rayaste, qué pena, lo lamento, porque no lo pensó. Nadie puede tener la capacidad de ofenderlo a uno y menos aún si se trata de una profesión que es como la comedia. Cuando un comediante, como dice Mari, no tiene un show preparado, porque esto es lo que demuestra, es que no había preparado su show y se dedicó a atacarla a ella. Se llama improvisación. Se llama improvisación, mi amor. No, pero hay improvisaciones más creativas. Repentismo, se llama repentismo. No, se llama moro, sería vulgaridad. Adiós. 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 Adiós.